Desde hace aproximadamente 15 días el frijol ha presentado un alza de precios. Actualmente en el mercado central de San Salvador, el quintal de este grano básico cuesta entre los 96 a los 98 dólares y la libra entre los 96 centavos a un dólar con 25 centavos. La mayoría de comerciantes ofrece frijol nicaragüense y esperan que al salir a la venta el frijol nacional este baje de precio. Hace 15 días subió a un aproximadamente de 7 dólares, 6 dólares. ¿Y a qué considera usted que se debe este incremento? Fíjese que nosotros dependemos de las cosechas de Nicaragua porque acá en El Salvador no hubo mucha cosecha de mayo. ¿A cuánto están ustedes comercializando actualmente el frijol? A 95 centavos las libra. ¿Se ha tenido algún incremento en los últimos días? Este sí ha incrementado porque estaba a 90. ¿A qué cree que se debe este incremento? A la escasez que se está dando. ¿Y usted está vendiendo la libra a cuánto? Si aquí no la quieren, mate a dólar, pues es el problema que tenemos. Que aquí, mate a dólar, nadie le agarra una libra. Y aquí el frijol está viniendo a 100, a 105 lo menos. Y ni viene el frijol, que es lo peor. Aunque los comerciantes también temen de que exista desabastecimiento de frijol salvadoreño, luego de que se anunciara que más de 17 mil manzanas de este cultivo fueron dañadas por la tormenta tropical Julia. Pero el viceministro de Agricultura dijo que ya están trabajando en esta situación y descartan una escasez. Es por eso, porque nosotros hemos dicho y sabemos con certeza de que no puede haber desabastecimiento porque esta cosecha que se está comercializando es la cosecha que se produjo el año pasado. Además, dentro de las actividades que estamos realizando como Ministerio de Agricultura y Ganadería, está el reponer de manera inmediata las pérdidas que dejó el huracán Julia recientemente. Sabemos que esta leguminosa, como es el frijol, es de ciclo corto y por cuanto a los humedales que han quedado nos va a permitir reponer esa cosecha y tener abastecimiento para el próximo 2023. Y para evitar incrementos injustificados, la Defensoría del Consumidor realizó una verificación de precios en el mercado central, pues mencionan que las importaciones de este producto se están realizando con normalidad y que existe suficiente frijol nacional. De igual manera, no descartamos iniciar las acciones penales correspondientes que en este caso la Fiscalía General de la República puede activar contra aquellos especuladores, aquellos comerciantes que en este momento, teniendo producto que fue cosechado y que está a disposición en este momento en sus comercios, los están elevando a precios injustificados. En función de esto, vamos nosotros a actuar, tanto desde el área administrativa como también desde el área penal. Esto como parte de las 11 medidas de alivio económico implementadas desde el Ejecutivo. A la fecha ya se han sancionado a más de 23 comerciantes por incrementos injustificados con aproximadamente 94 mil dólares en concepto de multas. Este es un informe de Rocío Cruz para la Red Salvadoreña de Medios.